Hola, ¿qué tal? En estas dos fotos yo tenía 4 y 5 años. Estaba buscando uno de 6 años, pero lamentablemente no lo encontré. ¿Por qué 6 añitos? Hace 20 años, exactamente, yo tenía 6 años y cursaba el primer grado de primaria. Me pasó algo súper curioso que siento que me marcó muchísimo hasta ahora. Cuando yo estaba en primer grado de primaria, como toda niña feliz siempre buscaba sacar la menor nota, soy la penúltima de 6 hermanos, entonces era como la engreída de papá. Un día saqué 20 y fui feliz a mi casa, papá, papá, tengo 20. Y yo no sé ese momento qué pasó por la cabeza de mi papá y me dijo, hija, pero en mi tiempo yo sacaba 21. Y yo me quedé, ¿cómo? Pero la máxima nota es 20. No, 21. 6 añitos le quedé. Al siguiente examen, creo que en inicial, primaria la mayoría buscamos sacar 20. Regresé, en un examen de matemáticas, fui donde la profesora, volví a sacar 20. Le digo, profesora, mi papá dice que la máxima nota es 21. ¿En qué he fallado? ¿Por qué me ha puesto solo 20? Yo quiero mi 21. Y la profesora me dice, no Sandra, todo está bien. Bueno, yo no sé cómo la convencí, la verdad, esa parte ya no recuerdo. Y me puso 21. Fui a mi casa más feliz. O sea, creo que mi casa quedaba súper cerca en el colegio, llegué en dos minutos y feliz. Papá, saqué 21, 21. Vi la cara de mi papá como que de asombro y medio feliz y me dijo, esa es mi hija. Y yo me quedé feliz, bueno, seis añitos, me compró todo lo que quería y feliz. En ese momento, después de 20 años, yo me puedo dar cuenta ahora de que ese 21 me trajo dos enseñanzas, dos enseñanzas grandes. Una, que desde muy pequeña me preocupaba por hacer las cosas bien, por querer ser la mejor hija, la mejor alumna, la mejor estudiante, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor en todo. Y estaba buscando cumplir todas las expectativas para hacer feliz a mi papá, para hacer feliz a la gente que me rodeaba, pero no me había dado cuenta que no estaba siendo feliz yo. Y lo otro es que ese 21 me enseñó que, verdad, una nota no nos define. Nosotros podemos sacar 11, 0, 12, 20 o un 21 como en mi caso, pero eso no es lo que nos define. Realmente en esta vida no hay límites, no hay un techo y eso de verdad va a depender muchísimo solo de nosotros hasta dónde queremos llegar. Si nos queremos quedar con ese 20 o ir como yo por ese 21. Yo crecí en ese pueblito durante 16 años, a tres horas de la ciudad de Huánuco. Luego llegó el gran día, el colegio se acababa y venía la pregunta del millón como mucho para nosotros. Se termina el colegio y ahora Sandra, que continúa, ¿qué carrera vas a estudiar? De hecho yo no tuve que decidir mucho. Desde pequeña, imagínense mi papá pidiéndome el 21, era como la agenda viva que memorizaba todos los números del teléfono. Un día mi papá me dijo, hija, tú vas a estudiar ingeniería civil, ¿verdad? Es como, o sea, sí vas a estudiar porque sí. Y efectivamente yo terminé el colegio, me fui a la ciudad y en Huánuco me preparé para postular ingeniería civil. Llegué, llegó el primer día del examen de admisión, postulé y no ingresé. Y no me sentía tan mal, estaba normal. Me volví a preparar, fui a la segunda admisión, llegué a la segunda admisión y en ese momento algo se cruzó en mi cabeza. Algo. Porque yo sentía que esa carrera yo no la había elegido. Y decidí cambiar y poner, en ese entonces te permitía a la universidad poner dos opciones. Puse ingeniería industrial, que no sabía muy bien qué era, solo por darle la contra. Y segunda opción civil. ¿Y qué creí? Ingresé a ingeniería industrial. Y con la nota que había sacado en el segundo examen, pude haber ingresado a ingeniería civil. Pero no, tomé la decisión en ese momento. Y desde ese momento yo me di cuenta que yo podía tomar mis propias decisiones. Y yo podía ir por los sueños que yo quería, no por lo que la gente me influía. Al llegar básicamente a la universidad, de verdad siempre he estudiado en un colegio estatal, fue un cambio muy brújico. En el primer ciclo de la universidad de ingeniería industrial, reprobé más de un curso. Me sentí fatal porque yo estaba acostumbrada a sacar 20, 21, era la mejor en todo. Se imaginan, no sabía cómo decirles a mis papás, pero siento que ese fue el punto de inflexión para yo decir y darme cuenta que realmente ya no tenía, igual que al inicio, una nota no me tenía que definir. Si yo quería hacer las cosas, las tenía que hacer simplemente por querer aprender. Desde ese momento yo me prometí a mí misma, todas las cosas que voy a hacer y las tengo que hacer, van a ser para mí y para servir a los demás. Luego en la universidad, me alineé con los cursos, ya no volví a reprobar más, llegué a ser quinto superior. El ser quinto superior me ayudó y me abrió muchísimas puertas. Una de ellas es participar en el Cade Universitario, también me permitió hacer un intercambio a Católica, donde estudié todo el noveno ciclo, al regresar a Huánico, ya por el décimo ciclo, nuevamente Cade aparece en mi vida. Y yo recuerdo claramente en el 2015 que regresé a Cade, había un concurso que habían lanzado, que decía, ¿cómo te comprometes tú para contribuir a que el país mejore? Lo copié tal cual, yo lo mandé a esa fecha. De hecho, gracias al TEDx lo volví a leer ahora luego de cuatro años y ese era el compromiso que yo realizaba y volví al Cade Universitario por segunda vez. Me gané una tablet y volví todo pagado. Este Cade me dio muchísimas cosas. Me dio una familia de embajadores y este Cade también me involucró más en desarrollar proyectos e emprendimientos para innovar y mejora de nuestro país. Es así que ya regresando de este Cade, empecé a buscar muchísimos más talleres, qué más podía haber y me encontré con esto. Junto con 130 jóvenes de todo el país reunidos en un solo lugar, pudimos desarrollar ideas de negocio y emprendimientos que tengan triple impacto. Hasta ese entonces yo no sabía mucho qué eran emprendimientos que tengan triple impacto, porque yo sin darme cuenta, en mi niñez ya había emprendido por primera vez. Desde los 11 años yo vendía quesos hechas por mí misma, las ordeñaba yo misma las vacas y ahora que retrocedo y veo el pasado, era un emprendimiento que ya había nacido de mí. Todas estas actividades me llevaron a comprometerme que yo tengo que desarrollar algo que realmente genere impacto y que trascienda. No sabía hasta ese momento cuándo ni dónde lo haría. Es así que ya luego de salir de la universidad dos años, decido enrumbar e irme a Colombia a hacer un voluntariado. Yo venía trabajando, lo dejé todo, tenía un buen trabajo, un buen puesto, he estado con mi familia en Huánuco. Pero de un momento a otro dije, ya no me sentía cómoda, sentía que estaba en mi zona de confort. Y vaya, qué bonita forma de salir de mi zona de confort, irme a hacer una labor social en Colombia durante dos meses. Al regresar me pregunté y dije, Sandra, ahora que continúa. Porque ya al regresar no tenía trabajo porque había renunciado y él me había decidido quedar en Lima y otra vez Cade Universitario aparece en mi vida. Y me permite regresar como embajadora del Cade Universitario. Y este Cade fue donde toda la aventura inició. Ya es como la tercera de la aventura, ¿no? Sandra ya venía hablando, participando en muchas charlas, ahora toca accionar. En este Cade conocí a mi socia. Junto con ella decidimos enrumbar un proyecto a la cual ahora es nuestro día a día, que trabajamos 24-7 para sacarlo adelante. Y acá quiero hacer una pausa y quiero que piensen en la palabra, en una palabra que se les venga a la mente cuando ven esta imagen. O en esta. A muchos de nosotros tal vez reciclador, reciclaje, basurero, chazarrero, hay muchas palabras que se nos pueden venir a la mente. ¿Alguno de ustedes pensó en emprendimiento o negocios? Junto con Antonella nosotros vimos la oportunidad que se podía hacer un cambio que se pueda trascender en base a lo que vimos anterior. Ella es la señora Erika, es madre. La conocimos a Erika trabajando en, se dedica muchos años al reciclaje. La conocimos en el sótano de un edificio donde nosotros buscábamos mayor información de cuál era el rumbo de la basura, donde terminaba, cómo se gestionaba. Y es así que nosotros conocemos a Erika. Al igual que Erika, esta es la realidad, al igual que vemos a personas en la calle caminando para recuperar un pedazo de papel, un pedazo de cartón, botellas de plástico, las otras personas que desarrollan esta gran labor, porque es así, es una labor ardua que para muchos de nosotros no significa nada, pero para ellos es su medio de vida. Algunos están en los sótanos de los edificios, de igual forma escarbando para recuperar cierto tipo de material. Así como Erika, así como Carla y muchos de los recolectores, en nuestro país tenemos 108.000 familias que se dedican al tema del reciclaje. Ante esto y ante la poca cultura de reciclaje que tenemos como peruanos, nace Ecotrash. Ecotrash es un emprendimiento inclusivo que busca crear trabajo digno para jóvenes y mujeres recolectores de nuestro país a través de la tecnología. Una es lo mejor de la logística con la tecnología y permite conectar a personas que tienen material reciclable con nuestros líderes ambientales, que nosotros los llamamos así a nuestros recolectores. Ecotrash busca crear trabajo digno, pasa de que Erika esté en el sótano y vaya a las oficinas corporativas de las empresas a recoger el material. Buscamos concientizar también a las empresas y a los usuarios que tenemos. Y esta foto me gusta muchísimo porque Ecotrash nació aproximadamente hace un año y medio. Yo tenía 25, exactamente el 7 de mayo. Yo creo que si nosotros queremos lograr sueños grandes, tenemos que empezar temprano. Muchas veces no nos damos cuenta para qué hemos venido acá. No nos sentamos a preguntarnos si hemos venido para cumplirle los sueños de nuestros papás, que mi hija quiere ser ingeniera civil, como en mi caso. Hemos venido a esta vida para cumplir el que dirá la gente, o hemos venido para nosotros ser felices y cumplir nuestro propósito. Yo siento que esta vida todavía es muy grande y yo siento que ya encontré mi propósito, mi forma de vivir y es seguir trabajando día a día por Ecotrash. Y hoy quiero invitarlos, por favor, a que encuentren su sueño y propósito y que espero que todo lo que les haya compartido les sirva de algo. Y les quiero dejar con este último mensaje. Si deseamos emprender en algo, en lo que sea, y de hecho los invito no a emprender de pronto, netamente en un emprendimiento que vaya a tener triple impacto, como en el caso de Ecotrash. Emprendamos y comprometamos con nuestros sueños desde el lugar donde nos encontremos. Seamos los mejores colaboradores, seamos el mejor yo y de verdad. El mejor emprendimiento que uno puede desarrollar somos nosotros mismos. Querer ser la versión mejorada de ti mismo, no imitar a ningunos. Y los invito también que si encontramos un desafío o una problemática, nos enamoremos de ella y no de la solución. Muchísimas gracias.